Es una gran ilusión para todos, los que hemos estado ya en algunos. Es un acontecimiento extraordinario para los deportistas, para los aficionados. Y volver a estar en los Juegos Olímpicos cuando hay equipos importantísimos que tienen todavía que ganárselo es una razón de orgullo y de mucha satisfacción por el trabajo que se ha hecho. A partir de aquí, obviamente, nuestro Mundial no ha terminado. Al revés, estamos contentos y motivados por el objetivo conseguido y con ganas de seguir compitiendo.